Jornada de vaivenes en el IBEX 35 que finalmente ha cerrado con una leve subida del 0,03%. La incertidumbre política sigue pesando mucho entre los inversores, que ven con desconfianza lo que pueda ocurrir este viernes en el Congreso de los Diputados. Allí se celebra la segunda votación de la sesión de investidura de Pedro Sánchez y todos se preguntan si el socialista logrará o no salir elegido como nuevo presidente del gobierno. PP y Podemos ya han anunciado que votarán que no, lo que complica mucho su elección. Además, los inversores están pendientes de la publicación del Informe de Empleo de Estados Unidos de febrero, que se conocerá mañana. Hoy se han publicado los datos del paro semanal en Estados Unidos, que han sido peores de lo esperado, lo que siembra la desconfianza, respecto a los datos que se conozcan mañana. En España, SACIR ha sido la mejor del IBEX 35, con una subida del 7,52% tras anunciar la venta de tres hospitales en Portugal por 113 millones de euros. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que pese a las insignificantes subidas de este jueves, la estructura de rebote se mantiene intacta, por lo que hay que ser optimistas. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.